Los 5 peores árbitros en la historia del fútbol colombiano La batería de la fanfare Henry Cervantes Henry Cervantes de 4 Fernando Panezzo Fernando Panezzo De tercero Pero déjeme un poquito de contexto para cada uno Henry Cervantes fue aquel que pito la final De Junior Once Caldas en el año 2003 Que le negó un penalti clarísimo A Junior, a Orlando Ballesteros Y además expulsó desde los primeros minutos A Martín Arzuaga en ese partido Y súmale que el gol de Caldas Fue en fuera de lugar Súmale que el gol de Caldas Fue en fuera de lugar Felipe Arruzzi lo tenían por el tema De las apuestas Es correcto Fernando Panezzo fue el que pito el partido Con Junior América En el 93 Que este señor Rincón le dijo Ey loco Deja Se ve a ser campeón ¿Qué otro árbitro hace? Imagínate El patrón le dijo Ya termina El partido J.J. Toro ¿Se acuerdan de J.J. Toro? J.J. Toro le decían penalti Es más Es más Tengo una historia Un jugador del Junior En ese entonces Jugaba aquí Junior Millonarios En Barranquilla Junior hace un gol Y J.J. Toro dice así No vale De aquí para allá Y le pregunto El jugador Junior ¿Pero qué pita este? No sé Pero de aquí para allá Que ese gol no vale Imagínense Cómo se manejaba El arbitraje En esos años De los 90 De los 80 Ese no fue que sacó Como cuatro rojas En un partido Ese mismo J.J. Toro Ese mismo Oye Y Jesús Díaz ¿Se acuerdan del técnico Barranquilla? El árbitro Barranquillero Pero falta el número uno Número uno El número uno Fanfarria Rápido Fanfarria Por favor El mejor de todos Perdón El peor El peor de todos El peor El mejor de los peores El mejor de los peores Empieza por ahí Y termina hinchado Y mermachado Y mermachado Oh Y mermachado Cajado Y mermachado Que en una entrevista Dijo esta frase Yo no tengo culpa Que me tocara pitar los partidos El nacional Y nacional ganara Ha 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 ¡Gracias!